hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a ver esta nueva agenda semanal de fraffire la primera de este año 2023 a ver para el día de mañana miércoles tenemos el emote y esta skin en el evento ruleta mágica también tenemos la recarga de la escopeta m1887 toquen para evolucionar el día jueves llega la nueva incubadora de vector ahí está el día viernes tenemos los últimos días del torre hombre lobo no sé si está en descuento pero aquí nos dice miren o será solamente para acordar para quienes no sacaron esta skin también llega esta skin todos estos eventos ya salieron hace tiempo amigos miren giro de verano tenemos descuento en la tienda o bonus especial y la ruleta de la suerte con esta esquina el día sábado tenemos la ruleta de la suerte el día lunes tenemos royal de la noche con estas esquinas que ven acá vienen de regreso otra vez cuántas veces ya sale muchísimas veces y también van a estar regalando un toque si tú recargas diamantes allí está el día martes tenemos la ruleta mágica con esta skin de arma bueno amigos esta es la agenda semanal bueno no me gusta para nada pero ahí depende solamente me gusta esta de la incubadora del vector y nada más déjame aquí en el comentario qué tal esta nueva agenda hasta la próxima suscríbete